Jamás, jamás había sentido tanto amor, hasta que te conocí Es la voz de oro, ¡Robert Pacheco! Otra vez, otra vez, me vuelvo a enamorar, me vuelvo a ilusionar Otra vez, otra vez, me vuelvo a enamorar, me vuelvo a ilusionar Porque me enamoré, porque me ilusioné, te juro ante Dios, siempre te amaré Porque me enamoré, porque me ilusioné, te juro ante Dios, siempre te amaré Así nació el amor, no esperaba amarte de esa manera Cuando dos corazones nacieron para amarse, no hay distancias, no hay barreras Otra vez, otra vez, me vuelvo a enamorar, me vuelvo a ilusionar Otra vez, otra vez, me vuelvo a enamorar, me vuelvo a ilusionar Porque me enamoré, porque me ilusioné, te juro ante Dios, siempre te amaré Porque me enamoré, porque me enamoré, porque me ilusioné, te juro ante Dios, siempre te amaré Tú eres mi vida, tú eres mi cielo, a ti solita te amaré Tú eres mi vida, tú eres mi cielo, a ti solita te amaré Tú eres mi vida, tú eres mi vida, tú eres mi cielo, a ti solita te amaré Bailando con Robert Niñito que suena ya vi, haz que mis sueños se hagan realidad Quiero vivir, quiero soñar, quiero ser parte de ti Quiero vivir, quiero soñar, quiero ser parte de ti Quiero vivir, quiero vivir, quiero soñar, quiero ser parte de ti ¡Ey, ey! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Vamos Robert Pacheco! Y todas las mujeres, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, así, así ¡Y las manos arriba! ¡Y las chelas arriba! ¡Oye, pero qué chévere! ¡Son los únicos impasibles, impasibles ídolos chancayanos!